Amigos buenas noticias de los ticos en equipos europeos empezamos hablando de Tony Contreras que por cierto confirmó Robert Garbanzo el gerente deportivo del herediano que el costo de la ficha de Tony Contreras fue vendido por un millón de euros o 1.2 millones de dólares que es una extraordinaria venta por parte del herediano 1.2 millones de dólares por Anthony Contreras excelente venta del herediano y por cierto Anthony debutó con el Riga FC y debutó con un doblete bastante interesante entró en el partido de copa la victoria del Riga por 5 a 0 y Anthony Contreras se bajó el avión firmó el contrato se metió a la cancha y metió dos goles así que excelente debut y Anthony Contreras con el Riga FC de Letonia. Seguimos hablando de Jewison la joya de la concaf Bennett que sigue en la pretemporada con el Sunderland, el Sunderland se encuentra en los Estados Unidos y jugaron un partido amistoso contra un equipo de la segunda división de la MLS y nuestro amigo, nuestro gran talento Jewison Bennett terminó anotando un verdadero golazo, corrió con la pelota, filazo estilo, cortó para el centro que es una jugada muy típica de Jewison y definió al palo más complicado el arquero para la victoria 3 a 1 del Sunderland contra este equipo gringo, excelente el papel de Jewison Bennett y seguimos con el delantero sensación de la Eredivisie, hablamos de Manfred Dugalde que anotó un doblete con el Twente en otro partido amistoso, recordemos que Manfred Dugalde recientemente fue comprado por el Twente por 5 millones de euros, cuando compararon parte de su ficha no completamente pero Manfred Dugalde sin duda delantero sensación en la Eredivisie y por último vamos a hablar de Brandon Aguilera que está haciendo la primera temporada con el Nottingham Forest de Inglaterra y le está yendo bastante bien, ha estado jugando partidos, ha estado siendo protagonista, ha recibido muchas alabanzas por parte del aficionado del Nottingham Forest, incluso el propio técnico, por los compañeros es posible, existe la posibilidad de que Brandon Aguilera continúe con el Nottingham Forest para la siguiente temporada y pueda jugar entonces en la Premier League, aunque no se descarta que Brandon pueda salir nuevamente a préstamo, recordemos que es un jugador apenas de 18 años jugando ya en un equipo de la Premier League y no cabe duda que es un talento para el futuro, entonces pinta bastante bien, cuatro jóvenes que la están rompiendo en Europa, amigos que les pareció el debut de estos jugadores, díganme lo que les pareció en la caja de comentarios y nos vemos en el siguiente vídeo, recuerda seguirme.